¡Hola, hola! Bienvenidos a este encuentro de Nodos Red de Luz que hemos llamado Celebrando con las Hadas. ¿Por qué celebrando? ¿Qué creen que estamos celebrando hoy? Bueno, hoy, además de ser el equinoccio, es la recta final de Nodos Red de Luz. Entonces, contando este encuentro, nos quedan 12, es decir, este y 11 encuentros más para cumplir la meta de 144 encuentros de Nodos Red de Luz. Y me pareció divino empezar a hacer el cierre con esta energía del equinoccio, sabiendo que quedan 12 días exactos. Para quienes están en Nodos desde el inicio, saben la importancia del número 12 y del número 144 dentro de la red. Y, bueno, quería hacerlo con las Hadas, aquí al lado de la montaña, que fue de donde recibí el llamado inicial para empezar a constituir y sostener esta red lumínica. Así que, pues, no siendo más, empecemos. Vamos a hacer una visualización. Y mientras tanto, vamos a sacar unas carticas. Yo, la verdad que este tarot akashico casi no lo uso, pero hoy me estaba pidiendo a gritos sacarlo, porque yo no leo tarot, yo leo oráculo, y no he sido juiciosa para aprender a usarlo mejor. Entonces, lo vamos a usar a manera... Hola María, ¿cómo estás? Hola Ana, bienvenida, hola Ana. Lo vamos a usar a manera de oráculo. ¿Listo? Vamos a sacar... ¡Uy! Dios mío! Las cartas. Muy bien, ya salieron. Ya es como siempre salir volando. Bueno, entonces, el primero que sale es el arcángel Rafael, y el arcángel Rafael, si ven en la imagen, tiene en su mano... ¡Gracias, hermosa! Este collar es de la marca de joyas que tenía cuando apenas nos conocimos, ¿recuerdas? ¡Ay, es muy hermoso! Bueno, tiene en su mano una esfera de luz verde del color de la sanación, y su pecho, su centro corazón, está irradiando del rayo rosa. Y lo que nos invita esta imagen es a recordar que la sanación siempre viene desde el amor, y que su rayo verde, y su rayo... nos cubre a todos dentro de esta red lumínica también, en un lugar donde todos sanamos desde el amor, donde estamos haciendo una expansión de luz y de amor, y desde ahí hay una sanación. Y me pide recordar que la sanación no se trata de curar una enfermedad, porque muchas personas tenemos resistencia con esta palabra sanación, y en realidad la sanación tiene que ver con un estado de unidad, con un estado de completud. Y cuando nos unimos en red, reconocemos nuestra individualidad, desde este lugar donde yo estoy completa y puedo ser faro de luz, pero también estamos sanando el colectivo, y recordando que la unidad también somos todos. ¿Listo? La siguiente carta que sale es el 6 de rosas, y habla de la guerra de las rosas, y este sí lo tengo que ir a leer. Porque tiene muchos simbolismos, y vamos a ver qué dice el librito. ¿Listo? El 6 de rosas. El número 6 es el número del amor incondicional. Y nos habla, ok, ya me dijeron que quería, no tuve ni que leer, pero ya sé de qué se están refiriendo. Estamos celebrando dentro de esta red, LUMÍNICA, la unión de distintas familias y caminos espirituales, que fue parte del llamado que yo recibí para la formación de esta red. Básicamente lo que se me dijo es que la red nace del paro que hubo en Colombia, el que empezó el 28 de abril, a partir de ahí yo recibí el llamado, digamos que el nacimiento es en Cali y se expande a Colombia, y hay también personas en otros lugares del planeta siendo facilitadores de esta red, y recibiendo las meditaciones y actividades espirituales que damos dentro de la red. Pero el llamado fue muy claro, fue unir, unirnos dentro de distintas ramas y caminos de la espiritualidad, donde personas, seres que estemos compartiendo luz desde un lugar de fortaleza espiritual, nos reconozcamos en amor, nos reconozcamos en luz, y deje de haber esta guerra, esta guerra de las rosas, esta guerra de esta separación incluso dentro de los caminos espirituales. Entonces nos están celebrando y estamos celebrando hoy esta unión de fuerzas y esta unión de esfuerzos en pro de la expansión de la luz y el amor en esta red lumínica planetaria. Y la otra carta es la carta 6. Otra vez el número 6. The divine physician. Es como el divino sanador, el divino médico, ¿no? Doctor, miren, tienen el pecho, el símbolo de la medicina con estas dos culebras que se encuentran, y está sanando desde su luz. Dios, y tiene un aura verde, ¿no? Estamos hablando mucho de sanación. ¡Wow! Nos están celebrando el poder sanador de la red. La verdad, me parece muy hermoso este reconocimiento que nos dan a través de las cartas, de lo que ha sido el esfuerzo de sostener esta red. Y esta carta nos muestra que nos estamos moviendo hacia un tiempo de sanación magnífica, como a niveles que antes nunca habíamos visto en muchos niveles de nuestro ser y del planeta. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a celebrar hoy, con una visualización que quiero compartirles para, de verdad, celebrar con las haditas. Bueno, quiero poner una frecuencia de amor, para que nos acompañe en esta meditación. Pueden irse poniendo cómodas, cómodos. Es una meditación para hacer con ojitos cerrados o abiertos, como prefieras. Puedes hacerla en movimiento, es decir, tú puedes estar aquí meditando conmigo, o pararte y celebrar y bailar mientras me escuchas la guía. ¡Hola, Pani otra vez! ¡Hola, Alexa! ¡Hola, María Alejandra! Bueno, qué lindo que estén todos acá acompañándome. Muchas gracias. Entonces, cerramos los ojos para empezar, y ya después, si quieres abrir los ojos y celebrar bailando y danzando, también lo puedes hacer. Listo, ¿cuál era, Vane? Primero, orgullosa y agradecida de ser parte de esta red, no dos, red de luz. Gracias a ti también, mi Vane. Bueno, cerremos los ojitos para conectar con un espacio sagrado, para hacer de esta celebración una celebración a todos los niveles y sagrados. Respiremos y conectemos con nuestra respiración. Dibujemos una sonrisa en nuestro rostro durante toda la meditación, toda la visualización. Recordemos que estamos aquí celebrando este espacio de luz y amor, esta red lumínica que hemos estado sosteniendo, y que inicia a partir de hoy la recta final de los últimos 12 días. Quiero que en este momento te imagines, percibas o te visualices en el lugar más mágico que puedas imaginarte, un lugar festivo, un lugar lleno de flores, con un banquete de frutas y vegetales frescos, con toda la abundancia de los frutos que nos da la naturaleza a tu alrededor. Puede ser en una mesa redonda o larga o un gran picnic, y que estás acompañada y acompañado de animales, de duendes, de hadas. Hay un gran lago con ondinas y un gran océano con sirenas y cetáceos. Nos acompañan hoy absolutamente todos los maestros, guías, seres de luz, ascendidos y no ascendidos, que nos han acompañado durante todo el sostenimiento de esta red. Se hace presente Gaia especialmente, en gratitud por este servicio de luz que hemos estado ofreciendo para el planeta. Nos encontramos todos en esta red de luz, disfrutando de esta gran celebración. Hay un fuego en el centro y alrededor de este fuego todos danzamos. Danzamos en celebración y quiero que te visualices en esa danza. Y no pares de sonreír y no pares de abrazarte si eso es lo que sientes. Y si sientes pararte de la silla en donde estás y danzaráslo, haz lo que tu cuerpo te pida, permítete llenarte de gracia divina, de celebración, de esta frecuencia que hace posible que seas un imán para los milagros, un imán para la sanación, un imán para la luz y un imán para el amor. La celebración la logramos desde la gratitud, así que agradezcamos por cada uno de los seres de luz, humanos, animales, montañas, flores, que han hecho parte de una u otra manera del sostenimiento de esta red. Demos espacio para en nuestro corazón reconocer cada semillita de luz que ha sido sembrada, ha ido germinando y floreciendo para el sostenimiento de esta red. Agradezcamos haber aceptado el llamado para haber participado de esta red, ya sea hoy, en este instante, en cualquiera de los otros encuentros que hemos tenido, como facilitadora, como diseñadora, como sostén técnico, como cualquiera de los roles que sea que has jugado dentro de esta red. Agradezcete a ti mismo, a ti mismo por aceptar el llamado. Y desde una frecuencia de amor inmensa, siente cómo de tu corazón se empiezan a expandir chispitas de luz rosa que cargan todo tu cuerpo. Y de tu mano sale una esfera de luz verde. Y esa esfera de luz la diriges hacia cualquier lugar que quieras dirigirla, a alguien, a algo, a algún territorio, al alimento que vas a consumir en esta celebración. A donde quieras dirigirla, regala esta esfera de luz verde que puede brillar tanto solo porque tu amor está totalmente encendido, tu corazón está totalmente activado. Permítate sentir ese amor y esa dicha y esa celebración. Y regresa a ese círculo alrededor del fuego en el que te encuentras y vuélvete a sentir, percibir, bailando, celebrando. Y alrededor de ese círculo hay otro círculo más lleno de animales que bailan a tu alrededor. Y alrededor de ese círculo de animales hay un círculo de flores que bailan alrededor de esos animales. Y de los corazones de cada uno de estos seres sale un gran arco iris del corazón de todos los humanos, animales, plantas, minerales, hongos. Absolutamente todos los seres de todos los reinos de Gaia, desde su centro corazón, desde su centro de poder, desde su centro energético más puro, sale un gran arco iris que se une en el centro de estos círculos, en este fuego, en este entramado lumínico, en expansión de amor, celebramos y agradecemos hoy. Y como un gesto de gratitud, Gaia quiere hoy darte un regalo. Separa enfrente tuyo, Gaia. Y te extiende sus manos. Están cerraditas una con otra y en el centro hay un regalito para ti. Te pide que extiendas tus manos para recibir ese regalo. Con una gran sonrisa, Gaia, nuestra madre tierra, abre sus manos y deja caer sobre las tuyas un tesoro del centro de la tierra, desde el centro de su corazón, te entrega un tesoro al centro de tu corazón. Mira, visualiza, percibe, siente, imagina qué es ese regalo que has recibido hoy, qué es eso que Gaia ha puesto sobre tus manos. Y en el acto más puro de gratitud y recibimiento, lleva ese regalo con tus manos hacia tu corazón. Eleva la mirada al cielo, baja la mirada a la tierra y vuelve al centro, tu mirada al centro. Y en conciencia de ser ese canal puro de luz, visualiza cómo la energía, la luz y la altísima frecuencia en la que vibra ese regalo se expande en un rayo de luz hacia el cielo y hacia la tierra. O en muchos rayitos de luz de todos los colores. y desde ese eje empiezas a girar y girar y girar y girar elevando cada vez más la frecuencia del amor y de la luz de este regalito que tienes en tu corazón. Puedes ir bajando la velocidad y volviendo a tu centro. Y en un acto de amor puro y perfecto y de luz siente, percibe, visualiza cómo absolutamente todos los seres que conforman estos círculos alrededor del fuego se van uniendo cada vez más y abrazando hasta quedar unidos en un gran fuego universal, en una esfera cristalina, brillante, vibrante, una esfera de luz que lo une todo, que lo es todo. Y ahora visualiza cómo esta esfera de luz se vuelve chiquitica, chiquitica, chiquitica y se va acercando a tu tercer ojo y se posa ahí en tu tercer ojo todo el amor y la luz del universo toda la claridad está ahí en tu tercer ojo ese es el regalo más grande que te pueden dar hoy y en esa conexión de tu regalo con el corazón y el tercer ojo vamos a cerrar con unas respiraciones vas a inhalar por el corazón llevar esa inhalación al tercer ojo ahí al entrecejo exhalar por tu tercer ojo inhalar por tu tercer ojo y llevar esa inhalación al corazón y exhalar por el corazón y de esa manera vas a continuar inhalando y exhalando por corazón y tercer ojo en conexión divina vas a quedarte ahí un ratito y vas ahora llevar toda la energía vital todo el prana con la siguiente inhalación al corazón y en activación de ese regalo vas a sentir como como si fuera ese regalo una semillita germina y crece sacando unas hojas hacia tu tercer ojo y sigue creciendo en una flor en tu corona vas a sentir como esa flor empieza a abrir pétalo por pétalo como se va expandiendo tu corona el tope de la cabeza al abrirse esa flor cuando está totalmente abierta una gran esfera de luz se conecta con tu corona en conexión con el cielo y la tierra y así vas a continuar respirando por un momento disfrutando de estas energías que hoy te acompañan en amor y gratitud y celebración vas a abrazarte agradeciéndote este espacio regalarte un fuerte fuerte abrazo te vas a mecer de un lado al otro vas a empezar a mover cada parte de tu cuerpo lentamente los deditos de las manos los deditos de los pies rodillas rodillas muslos glúteos estómago columna hombros codos muñecas todas las partes de tu rostro y cuando te sientas lista listo puedes abrir los ojos bueno me cuentan como les fue en los comentarios yo pensé que iba a ser una celebración más bailada más movida pero la sentí como una celebración muy armoniosa muy sanadora y de permitirnos sentir toda esa gratitud y reconocimiento también de parte de Gaia y los seres de luz hacia nosotros por ser parte de esta red lumínica así que sentí que era más como una celebración de ellos hacia nosotros les agradezco muchísimo 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 a todos quienes están y están siendo parte de esta red lumínica y les pido y les agradezco de antemano por continuar con nosotros en esta recta final de los últimos días que quedan vamos a estar muy acompañados de haditas de mucha magia celebrando cada uno de estos 12 días en todos los encuentros así que no se les haga raro sentir como cosquillitas mientras hacen las prácticas que siguen y nos vemos les mando un abrazo muy grande gracias gracias por estar aquí un besito a todos besito a Fanny